Este tema va para concientizar a todos los hombres del mundo Y decirles que A la mujer no se le debe pegar ni con el pétalo de una rosa La mujer no se debe maltratar, maldito cobarde, ven tírame a mi Y verás lo que vas a sentir cuando power con power así tú lo enfrentes Aunque no promuevo la violencia de alguna manera quiero hacerte entender Yo solo tengo ojos para mirarla Y solo tengo labios para besarla Yo solo tengo manos para acariciarla Y solo tengo el alma para adorarla Para adorarla La mujer es un ser especial por causa de ella tú estás en la tierra Mucho tiempo te tuvo en su vientre ni por un instante debes olvidar Haz conciencia para que comprendas que solo hay que amarla, quererla y mimarla Y por más que tú estés enojado por ningún motivo le debes pegar Yo solo tengo ojos para mirarla Y solo tengo labios para besarla Yo solo tengo manos para acariciarla Y solo tengo mi alma para adorar La mujer es algo especial hay que quererla Hay que quererla, hay que adorarla, a la mujer hay que darle amor y mimarla La mujer es algo especial, hay que quererla Mucho tiempo te tuvo en su vientre, por ella naciste, por ella a este mundo viniste Para darle mucho amor No se le pega a la negra, hay que quererla El que le pega a una mujer, debe mandarle mi Dios un castigo cruel Hay que quererla Tú tienes hija, madre y hermana, y no te gustaría que alguien le pegara La mujer no se le pega No se le pega a la mujer, no se le pega a la mujer, no se maltrata a la mujer No se le pega a la mujer, no se le pega a la mujer El que le pega a una mujer, debe mandarle mi Dios un castigo cruel Otra vez Concientízate No se le pega a la mujer, debe mandarle mi Dios un castigo cruel No se le pega a la mujer, debe mandarle mi Dios un castigo cruel No se le pega a la mujer, debe mandarle mi Dios un castigo cruel No se le pega a la mujer, debe mandarle mi Dios un castigo cruel